El PRI, sobre la conveniencia, yo lo que he escuchado es lo contrario, lo que nosotros hemos escuchado, que si bien los resultados no nos aborrecieron y la alianza nos rindió los frutos que nosotros hubiéramos esperado, yo por lo menos no me arrepiento y yo he escuchado que también Néstor Camarillo lo ha pensado en algún sitio, que yo no he escuchado al contrario. En el tema del aborto, pues sí, lamentablemente esos fueron los resultados. En su momento saqué un pronunciamiento que ustedes tuvieron, pues copia, para manifestar lo que el comité directivo estatal de Papuela opinaba del asunto. ¿No arreglamos el interior del PAN sobre su ausencia?